A continuación compartiré la historia de Bill Ackman, el gestor de hedge funds de los Estados Unidos que durante esta crisis del coronavirus invirtiendo apenas 27 millones de dólares logró ganar más de 2700 millones de dólares. Por favor quédate hasta el final porque esta estrategia es espectacular y puede poner en contexto muchísimas cosas que ahora mismo están ocurriendo. Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo. Antes de comenzar recuerda que si este tipo de vídeos te parecen de valor si estás aprendiendo y te están ofreciendo el tipo de inspiración y de conocimientos que puedes integrar a tu operativa y que te pueden ofrecer mejores resultados en la toma de decisiones. Si estamos logrando estos objetivos déjanos un pulgar arriba, comparte nuestras publicaciones en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Bill Ackman es el director de la compañía gestora de inversiones Pershing Capital Square Management. Una compañía que es cotizada en bolsa es un hedge fund o un fondo de inversión alternativo que en términos generales se dedica a realizar operaciones de inversión sobre acciones. El desempeño de su gestora Pershing Capital no es muy diferente del desempeño que han tenido la mayoría de los fondos de inversiones alrededor del mundo y es que se han visto fuertemente castigados por la fuerte caída en los precios de cotización en los mercados financieros y todos sabemos que el principal driver de esta caída en bolsa es el coronavirus. Pero entonces, ¿cómo hizo Bill Ackman para convertir 27 millones de dólares en 2.700 millones de dólares? De verdad que esta estrategia se me hace muy interesante porque trae a mi cabeza o me trae a la memoria los eventos ocurridos durante el año 2008 y todo lo que precipitó la quiebra originada en las hipotecas subprime de los Estados Unidos. Y es que como dije al principio, Bill Ackman gestiona un fondo de inversión que tiene un valor actual de más o menos 6 mil millones de dólares. Y lo que él comenta y lo que se deduce de sus entrevistas a lo largo de enero y febrero de este mismo año, es que a principios de enero, él se encontró con el problema del coronavirus, lo comenzó a estudiar y comprendió que esto posiblemente se podría convertir en el detonante de una nueva crisis bursátil a escala global. Él comenzó a seguir todo lo que estaba ocurriendo en China, cómo tomaba velocidad el contagio de este virus, y a su vez cuáles eran sus consecuencias cuando la única forma de contenerlo era someter a cuarentena a toda la población y por lo tanto también a todas las industrias, castigando de esta forma y de manera brutal a las economías. Él comprendió de manera muy temprana que esto que en aquel momento, en enero del año 2020, apenas estaba castigando a China, en algún momento esto se iba a extrapolar a las principales economías occidentales, incluyendo a los Estados Unidos. Y que cuando esto se comenzara a materializar, por supuesto que uno de los primeros castigados serían los índices bursátiles y el valor de las acciones de las compañías que cotizan en bolsa. Entonces presten atención a lo siguiente, Bill Ackman tiene un fondo de inversión por un valor de 6 mil millones de dólares. Entonces él lo que pensó y la estrategia que diseñó fue la siguiente, tengo este fondo de inversión, seguramente nos vamos a desvalorizar fuertemente como consecuencia del coronavirus, pero entonces lo que podríamos hacer es proteger, es blindar a través de un seguro a nuestras inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que él a partir de ese momento comenzó a comprar seguros para sus inversiones y en caso de que el valor de las inversiones cayera, entonces él podría cobrar el seguro y las ganancias del seguro compensarían las potenciales pérdidas. Y esto fue exactamente lo que hizo. Bill Ackman a partir de enero comenzó a realizar operaciones de Credit Protection por valor de aproximadamente 27 millones de dólares. En enero de este año, para ninguna de las instituciones financieras, especialmente en los Estados Unidos, para nadie, para absolutamente nadie, el coronavirus representaba un peligro real para los mercados financieros. Y fue por este motivo que accedieron a venderle derivados denominados Credit Default Swap, también conocidos como CDS o en español como permutas de incumplimiento crediticio. Los CDS o Credit Default Swap se hicieron famosos a raíz de la quiebra del sistema financiero en los Estados Unidos, pero principalmente luego de la caída de American International Group, en 2008 por aquella época la mayor aseguradora del mundo, y cuya quiebra, cuya caída fue originada precisamente por la venta de este tipo de seguros sobre hipotecas a las distintas instituciones financieras y también a particulares. Pero entonces, ¿qué son los CDS y cuál es su papel específico durante esta operación tan rentable para Bill Ackman? Creo que también tuvieron un papel trascendental durante la crisis financiera del año 2008. Los Credit Default Swaps son contratos bilaterales que transfieren el riesgo de crédito entre dos contrapartidas. Una contrapartida que es compradora de protección que paga una prima periódica y una contrapartida que es vendedora de protección que recibe un pago en el caso de que ocurra un evento de crédito. Aquí también sugerirles que revisen un video que publicamos hace muy poco tiempo contando la historia de Michael Barrie y cómo él descubrió de manera muy temprana un posible evento catastrófico con las hipotecas Subprime y que al haberlo descubierto de manera temprana fue él quien diseñó los instrumentos derivados denominados CDS. Los diseñó y a partir de ese momento se los comenzó a comprar a distintas instituciones financieras. Revisa ese video porque estoy completamente seguro de que te hará mucho más claro lo que ahora mismo te estoy explicando. Los CDS los debemos entender como si nosotros descubrimos que un barrio se ha construido precisamente sobre el lecho de un río y que al mismo tiempo también hemos descubierto que se acerca la peor tormenta en 30 o 50 años y que esa tormenta hará que ese río que ahora mismo está seco y que permitió la construcción de esas casas y de ese barrio esa tormenta provocará que ese río vuelva a adquirir vida y que cuando esto ocurra arrasará con este barrio y también con todas sus casas. En este escenario imaginemos que nosotros no somos los dueños de ninguna de esas casas construidas en ese barrio sobre el lecho del río pero aunque no somos dueños sí que comenzamos a comprar seguros contra todo riesgo para cada una de estas casas. Seguros contra eventos climáticos, seguro contra terremotos, seguro contra el derrumbe de esas casas, etc. Entonces cuando ocurre este evento y el río arrasa con las casas nosotros cobramos las pólizas de todos los seguros que hemos comprado. En este caso lo que hizo Bill Ackman fue comprar seguros para todas sus inversiones, es decir, él sí era dueño de esas casas. Entonces aunque sus casas también fueron destruidas como el resto de las inversiones de los demás inversionistas en el mercado, él sí que tenía seguro como protección para sus inversiones. Cuando sus inversiones cayeron hizo efectivas las operaciones de credit protection a través de estos instrumentos derivados denominados credit default swaps o CDS y de esta forma estos seguros que apenas le costaron alrededor de 27 millones de dólares le permitieron generar beneficios por aproximadamente 2.600 millones de dólares. Lo que dice Bill Ackman es que su portafolio ha sido perjudicado por la caída actual de la bolsa igual que el resto de los inversionistas, pero que las ganancias originadas en sus CDS esos beneficios compensaron a las pérdidas y lo que ahora mismo él está haciendo es utilizar esta liquidez para comprar acciones que desde su punto de vista representan una gran oportunidad en el precio y que espera que en el futuro le generen una gran valorización. Esto que realizó Bill Ackman también lo realizaron muchos operadores y traders durante la crisis financiera del año 2008, comprando seguros sobre hipotecas que después de realizar el análisis para ellos resultaron no tener ningún valor. Entonces cuando el tiempo se encargara de poner a todo el mundo en su lugar y el precio de estas hipotecas se acercara a cero, ellos lo único que tendrían que hacer es cobrar sus seguros y de esta forma se llenaron los bolsillos. Bill Ackman comenta que últimamente ha recibido muchas críticas porque dicen que él se ha beneficiado mientras los demás se han perjudicado. Pero la realidad es que él no es el culpable ni ha sido el que ha provocado el coronavirus y que además él ha dicho públicamente y cada vez que ha tenido la oportunidad de que la única forma de atajar a este virus es cerrando la economía y es sometiendo a todo el mundo a una cuarentena para prevenir los contagios y que esto no vaya a más. Esto lo ha dicho él siempre, pero esto según él no lo hizo para generar caos o para generar pánico, sencillamente era su percepción como ciudadano y desde el punto de vista del trading y de las inversiones. Él hizo lo que yo y creo que cualquier otro en su lugar hubiese hecho. Si descubres un fenómeno que potencialmente te puede perjudicar a ti, pero también a tus clientes, entonces lo normal es que yo haga todo lo necesario para proteger mis inversiones y para proteger las inversiones de mis clientes. En este caso lo que hizo fue comprar seguros para sus inversiones. Espero que este vídeo haya sido entendible porque la verdad es que aquí se intenta explicar de manera muy simple, un tipo de operativa que en esencia es compleja porque lo es, ya que los créditos de false swaps tienen una mayor complejidad que por ejemplo las opciones sobre acciones, que hubiesen sido otro de los instrumentos que Bill Ackman y cualquiera de nosotros hubiese podido tener a la mano para protegerse en caso de que el precio de nuestras inversiones cayera y nos ocasionasen pérdidas. Pero bueno, espero que esto se haya comprendido, espero que haya ayudado un poco más en comprender cómo funcionan los mercados, cuáles son los drivers que en cada momento ocasionan movimientos hacia arriba y ocasionan movimientos hacia abajo. Para los que estén interesados pueden encontrar la compañía de Bill Ackman o el fondo de inversión de Bill Ackman, ya que es una compañía cotizada en bolsa y como se puede observar su cotización también ha sido fuertemente afectada por el driver o por el fenómeno del coronavirus. Sin embargo, después de que se conocieron sus fuertes ganancias ocasionadas por sus apuestas con CDS, el mercado lo ha recompensado, este es un movimiento alcista vertical y rápido y por supuesto que cualquiera de nosotros puede comprar sus acciones en bolsa. Como siempre si este vídeo te parece de valor, si estás aprendiendo, si estoy aportando a tus conocimientos, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir esta información en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. También te sugiero si quieres mejorar un poco más tus conocimientos, mejorar la manera en la cual tomas decisiones y la forma en la cual calculas los riesgos cuando tomas estas decisiones, si esta es tu situación y crees que conmigo puedes aprender más, entonces mi invitación es a que realices nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos. Te dejo un link debajo de este vídeo con todo todos los detalles. Si tienes preguntas, nos escribes a info.experium.es. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Música 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 Música